El Archivo Municipal de Sanlúcar ha celebrado hoy una jornada de puertas abiertas con motivo del Día Internacional de los Archivos que se celebra cada año desde su creación por la Unesco en 1948, el 9 de junio. Medio centenar de ciudadanos que lo habían solicitado previamente, entre ellos el Delegado Municipal de Cultura, Juan Oliveros, han tenido la oportunidad de realizar una visita guiada a las instalaciones y conocer el contenido del Archivo Municipal. Los visitantes realizan un recorrido por las dependencias siguiendo el itinerario de la documentación, desde que ingresan el archivo hasta que quede a disposición para su posible consulta o investigación. La visita termina con una exposición de documentos del archivo correspondiente a distintas etapas históricas de la ciudad. Ese año se muestran documentos gráficos del verano de Sanlúcar, así como fotografías antiguas y artículos de prensa. También se podían ver planos correspondientes a expedientes de obras de edificios singulares de la ciudad, como el actual Colegio de los Maristas de Bonanza y alguno de la Plaza del Cabildo. Libros económicos y otros expedientes del siglo XIX y actas capitulares completan esa muestra expositiva. El objetivo de la Jornada de Puertas Abiertas es promover el valor de los archivos al servicio de la cultura, la investigación, la memoria y la transparencia, de acuerdo a la Declaración Universal sobre los Archivos, que recoge que estos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Conservan un patrimonio único e irreemplazable, que se transmite de generación en generación. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado y son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas.